Ciudad de México, A.P. La tormenta tropical Tara causará lluvias torrenciales en el oeste centro de México, mientras se mueve justo en la costa, y los meteorólogos advierten del peligro de posibles inundaciones súbitas y fuertes vientos en algunas zonas costeras. La tormenta, se mueve lentamente a lo largo de la costa de Pacífico. Se espera que permanezca cerca de la Tierra durante los siguientes días. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Tara tenía vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, 60 millas por hora. La mañana del martes, su centro estaba ubicado a unos 40 kilómetros, 25 millas, al sur-suroeste de Manzanillo mientras se movía hacia el norte-noroeste a 2 kph, 1 mph. Una advertencia de tormenta tropical entró en vigor desde Manzanillo hasta Cabo Corrientes, al sur de Puerto Vallarta. Es posible que haya precipitaciones de entre 3 y 25 centímetros, 5 a 10 pulgadas, en partes de los estados de Colima, el occidente de Jalisco y el occidente de Michoacán. ¡Suscríbete al canal!